Alexandra, ¿puedes hacer una pregunta? ¿Qué opinas de los covers que han hecho la canción de Mr. Saxobeat? ¿Qué opinión tengo de... Los covers que te han hecho? Los covers que te han hecho. El cover es de... un artista que ha hecho de... Ah, sí, sí. Creo que es muy, muy... increíble. Yo vi que Selena Gomez ha hecho un cover de Mr. Saxobeat y creo que es... Estupendo. ¿Has escuchado el de Elena Catina? ¿De España? No, de Rusia. Ah, sí, 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 de Tattoo. ¿Qué te pareció? ¿Sí? Muy profesional. Gracias.